El 18 de julio, Chile Vamos y el Pacto Apruebo Dignidad definieron a través de primarias la elección del candidato presidencial que los representará en la papeleta el 21 de noviembre. Este 21 de agosto, el Pacto Unidad Constituyente, a través de una consulta ciudadana, hará su primaria entre Jasna Proboste, Paula Narváez y Carlos Maldonado. De esta elección, saldrá el candidato de este conglomerado. Pero los chilenos sin partido que quisieran presentarse como candidato presidencial deben reunir 33.000 firmas, algo complejo, en plena pandemia, sin franja política, sin primarias, sin financiamiento y sin la maquinaria de algún partido. Y entre sus aspirantes se encuentra Diego Ancalavo, el primer precandidato presidencial mapuche de nuestra historia. El pueblo de Chile ve que junto al pueblo mapuche tienen el mismo, no lo llamemos enemigo, pero el mismo adversario, que es una cúpula política, una clase, digamos, una casta, que toma decisiones en beneficio e intereses de pequeños grupos en perjuicio de la mayoría. Diego Ancalavo, además de ser académico, es analista político, presidente de la Fundación Instituto de Desarrollo y Liderazgo Indígena y consultor externo de las Naciones Unidas en Desarrollo Económico Indígena. Ha sido asesor en asuntos indígenas tanto de parlamentarios como del gobierno de Michel Bachelet y ha sido consultor para instituciones internacionales como la FAO. En la actualidad se desempeña como columnista, lo ha sido de medios como Radio Cooperativa, El Ciudadano, La Nación y hoy escribe en El Mostrador. Ancalavo intentó ir de la mano de la ADC, de la izquierda cristiana, y como independiente respaldado por el Partido Humanista, pero terminó convencido de que los partidos han terminado respaldando los intereses de la élite y que no representan la búsqueda del bien común. El primer precandidato presidencial mapuche, Diego Ancalavo, ha recibido el respaldo del constituyente Rodrigo Rojas, conocido como el Pelao Bade. Te pedimos tu apoyo para que patrocines a Diego Ancalavo para instalarlo en el debate presidencial, para darle la oportunidad que sea candidato. Nos merecemos no votar siempre por lo peor, merecemos lo mejor. Luego vino el apoyo del constituyente de independientes no neutrales, Benito Baranda. Hola, soy Benito Baranda y quiero invitarlas e invitarlos a apoyar a Diego Ancalavo para que pueda postular a la presidencia de la República. Para eso requieren nuestros patrocinios. Él es un candidato independiente del pueblo mapuche. A mí también me tocó reunir patrocinios para poder postular a la convención constitucional. No es que le estemos pidiendo el voto, le estamos pidiendo la firma para que esa papeleta que después votemos para la presidencia de la República sea plural. Participen personas también del pueblo mapuche y tengamos heterogeneidad. El primer precandidato presidencial mapuche, Diego Ancalavo, también recibió el patrocinio y el apoyo del académico, filósofo, musicólogo y candidato al Premio Nacional de Humanidades y Ciencias Sociales 2021, Gastón Zubleta. Me parece que Diego Ancalavo es una persona que reúne las condiciones. Es un hombre que además es superior cultura, cosa que es rara en los políticos chilenos. Y trae todo este bagaje de espiritualidad para enfrentar, por lo menos el medio ambiente, no sé, todo. O también para tratar con sabiduría a la gente. El capitalismo extractivista, esto es materia prima, que no tiene vida y que no tiene espíritu. Y por lo tanto para ellos es un bien de consumo que se tiene que destruir para transformarlo en papel o transformarlo en madera. Están matando no solamente al Añuque, sino que también a la gente. Y la están matando porque se caeró la agua, se caeró la napa freática, los meten en la pobreza, se destruye el medio ambiente. De conseguir las 33.000 firmas de patrocinio, Diego Ancalavo podría convertirse en el primer candidato presidencial mapuche. Y por primera vez se oirá la voz de un representante de pueblo originario en un debate. ¿Cómo resolvería el conflicto en la macrozona sur? ¿Cuál es su diagnóstico? ¿Qué proponen en educación? ¿Qué haría con el sistema de pensiones? El primer precandidato presidencial mapuche, Diego Ancalavo, hoy en Hola Chile. Diego Ancalavo Gavilán, el primer precandidato presidencial mapuche, busca patrocinantes. ¿Qué es un patrocinante? Un chileno, una chilena independiente, que no pertenece a ningún partido y que dice, yo quiero que esta persona esté en la papeleta. Se mete al cervel y lo apoya. Eso no significa que se hace militante de nada, que queda sujeto a nada. Sigue manteniendo su independencia, pero puede apoyar a personas como Diego Ancalavo para que estén en la papeleta. ¿Cómo estás, Diego? Gusto de verte nuevamente. Ya habíamos conversado en entrevistas anteriores. Un gusto tenerte nuevamente con nosotros. Hola Eduardo, mucho gusto. Hola Julia. Hola. Gracias. Cuando nos conocimos te faltaban algunos miles de firmas y estamos a tan solo 10 días, 10 días, ¿no? De que se cierre el plazo para que puedas estar en la papeleta. ¿Cómo están los números de patrocinantes hoy día, Diego? Mira, ha sido difícil este trabajo porque no contamos con el apoyo económico de ningún grupo empresarial ni tampoco con los dineros que tienen los partidos políticos. Recordemos que en las primarias gastaron más de mil millones de pesos. Entonces ha sido difícil, pero aún así hemos ido avanzando y hoy día nos faltan 9.000 firmas y nos faltan 10 días para que cierre el plazo. Entonces digamos que estamos en los últimos 100 metros planos, ¿no? Corriendo y trabajando muy duro para lograr las firmas. Tienes que juntar 33.000 firmas en total en pandemia, lo que es tremendamente más complejo todavía. Sí, es muy duro porque este proceso de firma ante la de otra forma, pero con la pandemia está la Comuna Cerracio Duro y en estos tres meses hemos logrado avanzar gracias al apoyo del equipo, de personas que se han ido sumando, un gran grupo de voluntarios en distintas regiones y eso nos permite avanzar. Pero vemos que es posible alcanzar esta meta, vemos que si nos ponemos de acuerdo, si hay personas que están convencidas en que es necesario cambiar el país, que es necesario cambiar la casta política, entonces ellos pueden firmar y podemos cambiar Chile. Digo, ¿cómo nace esta decisión de querer ser candidato presidencial? El primer candidato, si es que lo queramos juntar las firmas de aquí a 10 días más, de origen mapuche, a la presidencia de Chile. Esto nace desde una sentida necesidad de cambiar la justicia. Nosotros creemos que Chile tiene una gran herida, que es la desigualdad, la pobreza, y otra gran herida que es la deuda que el Estado tiene con el pueblo mapuche y con todos los pueblos originarios. Y esa herida nos ha podido sanar en Chile en 200 años para los chilenos y 140 años para los mapuches. Mientras nosotros, los que somos afectados por este daño que se le ha hecho, no entremos a tomar decisiones y no cambiemos la desigualdad política, la desigualdad económica, no se va a resolver esta herida. Entonces, para sanar esta herida, estamos obligados a enfrentar los grupos de poder. Esta candidatura quiere enfrentar a los representantes de la elite de los partidos políticos aquí en el debate, a los representantes del concubinato que ha habido entre la política y el poder económico, enfrentarlo ahí directamente para cambiar la controversia, para cambiar la desigualdad. Y esta oportunidad nunca la hemos tenido en Chile, nunca, nunca se ha podido. Y queremos enfrentar a este grupo de poder, nosotros que somos los de abajo, los del Chile profundo, como dice el poeta de Licura, Chihuayla, para demostrar que esa herida la podemos sanar nosotros mismos, porque llevamos 140 años esperando y no se ha resuelto nada. Solo promesas. Diego, la mejor forma de convencer a personas que quieran no solo votar por usted en una potencial candidatura, sino que de patrocinarlo para que usted esté en las papeletas con ideas, es mostrándose quién es uno finalmente, cuáles son sus propuestas. Ahí uno empieza a revisar su biografía y usted tiene una biografía muy particular. Su padre trabajaba para una forestal, su madre trabajadora de casa particular. Usted tuvo un paso por el Sename, una fotografía que en el papel a muchos niños y jóvenes en Chile los condena y se le hace un futuro muy complejo tras vivir una experiencia como la que usted ha vivido. ¿Dónde estuvo la diferencia o la clave que a usted le ha permitido, de alguna manera, transformarse en un profesional en algún punto de su vida, incluso en un deportista de élite y hoy día un hombre que aspira a la presidencia del país? Esos fueron momentos muy duros y ningún niño se merece vivir situaciones tan indignas en la cual por sí mismo no se puede resolver, digamos. Es una de las motivaciones que nos mueve. Necesitamos que la niña en Chile tenga la protección, que tenga el presupuesto y que tenga un polo de desarrollo en el Sename. No es posible que hayan muerto más de mil niños, que se prostituyan niños. ¿Por qué pasa eso? Porque a los grupos de poder político no les importa eso. Sobre lo que cambió, ¿dónde se hizo ese click? Yo creo sustancialmente que mi padre, que él siendo obrero forestal, sin educación, sin educación formal, digámoslo, él siempre me repetía a mí y a mi hermano, no importa que tengamos necesidades, lo importante es que usted no olvide que es mapuche. Ser mapuche significa descender de Lautaro, de Pelantaro, de Caupolicán. Y ese orgullo fue lo que te permitió soportar que te miren bajo el hombro, como miran hoy en Chile a mucha gente, que te traten mal solo por tu apellido, como lo hacen en mucha gente, o por tu condición social, como el Estado trata distinto a la gente pobre en el hospital. De haber pasado todo eso, lo que te mantiene firme es tu identidad. Saber que tú vienes de un pueblo milenario, que venciones a un imperio, y saber que esa sangre de aquellos guerreros está en nosotros. Eso te permite pararte aquí de frente, ser deportista, y pararte contra cualquier otra persona, como nosotros decimos, a lo único que le tenemos miedo es a Nguenechen. Nguenechen es mapungune, es Dios. Y en ese sentido, usted conoce bien la realidad de los cenames. Como precandidato presidencial, ¿cuáles son sus proyectos, cuáles son sus pilares respecto a la niñez en nuestro país, y sobre todo a estos centros? De partida, un país que tiene un cename, es un país que está enfermo, es un país que está mal, es un país que es incapaz de proteger a los desprotegidos que son los niños. Y cuando se dan estas condiciones, esto se tiene que transformar en un pueblo de desarrollo. La propuesta nuestra es que el 1% del Producto Interno Bruto se disponga para crear un centro de desarrollo de las capacidades múltiples, de la inteligencia múltiple de todos los niños que están en protección del cename. Y que esa sea una responsabilidad del Estado. No que sea una responsabilidad del tercero privado. Ya basta de privatizar los problemas públicos, y el Estado tiene que hacerse responsable de este pilar fundamental. Así como se gasta el 1% en pensiones para los militares, lo que más necesitan ese 1% son los niños desprotegidos. Y nuestra propuesta apunta sustancialmente a cambiar ese epicentro y que los niños tengan ganas de ir ahí a educarse, a formarse, porque no tenemos menos capacidades que los del otro sector acomodado. Lo que no tenemos son las oportunidades. O sea, ese 1% iría íntegramente a transformar el cename, no en un hogar, no en una especie de, en algunos casos incluso, de centro de reclusión, donde un menor de edad cumple alguna pena privativa de libertad, sino que en un centro, un polo de educación y de desarrollo para esos jóvenes. Un centro de desarrollo humano, donde se desarrollan las inteligencias múltiples que plantea Goleman, desde la música a la lógica matemática. O sea, yo como profesor siento que esa es una necesidad sentida para que entonces los niños de donde yo vengo tengan las mismas oportunidades que tienen los niños que están en el lío de Águila, donde estudian los hijos de los presidentes, los hijos de los empresarios, que estos niños tengan esa misma oportunidad. Muy bien. Entonces el cename, la niñez, la educación sería uno de los pilares principales de su propuesta como precandidato a estas alturas presidencial. ¿Cuáles son las otras ejes que tiene el planificado desarrollar si llega a la papeleta el 21 de noviembre y posteriormente ser electo? Bueno, los estudios demuestran que el cambio de la educación es el que permite acortar la brecha en la desigualdad, en la distribución de los ingresos, y por lo tanto la educación en Chile ya no puede ser instrucción, tiene que ser educación de verdad, donde las personas se desarrollen, igual como se hizo en Finlandia. Pero además de eso hay que cambiar la matriz productiva. Chile necesita cambiar la matriz productiva. No es posible que sigamos vendiendo el litro a los chinos y después le compremos las pilas. Lo que aquí se tiene que hacer es cambiar este sistema de reproducción y producción para que los recursos queden aquí, para que se hagan aquí las materias elaboradas. Y esto no es nada nuevo. El profesor que fue presidente de Chile, Pedro Aguirre Cerda, él cuando creó la Corfo, la creó con el objetivo fundamental de que el Estado se haga responsable del desarrollo económico del país, no que el desarrollo económico quede en manos de privados. Esto lo hemos conversado largamente con el encargado de nuestro programa, el economista Luis Resotti, que es el creador intelectual de la economía solidaria, de la economía cooperativa, y esos cambios hay que hacerlos en la matriz del Estado. Hablemos, Diego, de la zona Macro Sur. Usted es mapuche, hemos sido testigos de la opinión pública de diversos montajes, de persecuciones. ¿Usted particularmente ha sido víctima de persecuciones políticas en algún momento de su carrera? Sí, mira, cuando se me ocurrió la idea de primera vez entrar a la política, por razones muy extrañas, el fiscal Arroyo levantó acusaciones comunicacionales en contra nuestra, en contra mía, porque el objetivo de ciertos sectores políticos fundamentalistas es eliminar los liderazgos que van naciendo, eliminarlos, encarcelándolos, los niños de las comunidades, los jóvenes, incluso matándolos, como ocurrió con Alec Lemón, con el Peña Catileo, con Catillanca, y nos tocó eso. Fue muy duro, pero hoy día nos damos cuenta que el fiscal Arroyo estaba en la operación Huracán, operación Huracán que se comprobó un montaje y que entró a ser procesado porque se había perdido información, se había ocultado pruebas. Entonces, esta forma de tratar a los sectores que reclaman sus derechos políticos, sus derechos culturales, sus derechos territoriales, debe cambiar. Y por eso es que tenemos que llegar a la presidencia, porque ahí nosotros vamos a tomar las decisiones, no solamente para resolver el conflicto entre el Estado y el pueblo mapuche, sino para resolver la desigualdad entre súper ricos y súper pobres, la desigualdad entre la educación para un grupo y la mala educación para otro. Ya no es posible que las personas tengan que morir porque no tienen plata para pagar la salud. ¿Cómo es posible eso? En Chile, cuando la función del Estado es justamente proteger a los más débiles. Bueno, eso tenemos que cambiar. Diego, y en ese sentido, ¿usted cómo va a resolver o cómo planea resolver el conflicto en la Araucanía? Lo vamos a resolver de tal como se ha resuelto históricamente la controversia. Vamos a hacer un nuevo parlamento como el parlamento de Trapigüe, donde está el Estado, la sociedad civil, los empresarios, el pueblo mapuche en toda su diversidad y en todas sus entidades y ahí entonces resolver la controversia. Y esto parte por la restitución de derechos políticos, la restitución de derechos territoriales y la restitución de derechos económicos, culturales y lingüísticos. Derechos que fueron arrebatados al pueblo mapuche hace 140 años. Y para eso, lo que se tiene que hacer es tomar decisión política donde se administra el Estado. Si se sabe cuál es la solución que se viene planteándose tanto, ¿por qué no se resuelve? ¿Por qué los que han administrado el Estado no resuelven esta demanda? Por una razón muy sencilla. Porque la demanda territorial mapuche choca con los intereses económicos de grupos empresariales que están instalando hidroeléctrica en la Araucanía, que están aún eliminando el bosque nativo y que tienen 3 millones de hectáreas de plantaciones forestales como Angelina y Mate. El pueblo mapuche tiene 536.000 hectáreas entregadas en título de merced. Pero dos familias tienen 6 veces más tierra que todos nosotros juntos. Y cuando se sabe dónde están esos derechos territoriales, ¿por qué no se nos devuelven? Solamente porque detrás de esto hay interés económico y nos parece que las publicaciones y los estudios, incluso los juicios, han demostrado que los políticos del Senado, no todos, pero en un número importante, son financiados por grupos económicos como los de la pesca, como los de la forestal y como los de la minería. Ahí está el gran pecado de cómo se ha enfocado el problema en la zona macro sur desde los últimos 30 años, desde el regreso a la democracia en Chile. Sí, ahí está el problema real porque la ley que se creó, la ley indígena que restituye territorios es absolutamente deficiente. Pero mire, ¿dónde está lo que usted pregunta? ¿Dónde se encuentra aquí la génesis de esto? Se encuentra en que el Estado, el poder político, que tiene la función de resolver los problemas sociales, étnicos y económicos, no lo resuelve. Y todas las muertes, todas las persecuciones, todo lo que ocurre ahí son consecuencias de una incapacidad política de resolver la controversia. Y esa incapacidad no es tanto incapacidad de la verdad, sino que los grupos políticos, recordemos que Soquimich, por ejemplo, le pagó la campaña a varios candidatos que Penta le pagara hoy el agua al PPD. De todos lados. Y el Partido Socialista era accionista de Soquimich. Entonces, ¿qué pasa con eso? Que estos grupos no lo resuelven porque ahí los que están detrás de esto es lo que se llama el concubinato entre la política y el dinero. Y eso, como decía el padre Gustavo, si alguien quiere hacer negocio que se vuelva empresario, pero que no se meta a la política para ganar plata. Exactamente. Y en ese sentido, Diego, usted ha declarado que no está de acuerdo con la violencia que hemos visto en esta verdadera escalada en la zona y también han aparecido informaciones respecto del narcotráfico en la Araucanía. ¿Cuál es su opinión respecto a eso? El problema de la droga y el narcotráfico es un problema nacional, es un problema de Chile. No es un problema solamente que esté vinculado con la demanda del pueblo mapuche. Una cosa es la demanda política histórica y lo otro es el narcotráfico, la criminalización de la demanda política como se decriminaliza el pueblo de Chile. Pero eso es una situación que obedece necesariamente a la incapacidad del Estado, de los gobiernos, de enfrentar el narcotráfico y terminar con la delincuencia. Según los estudios del INE, las tres regiones más violentas son Valparaíso, la Metropolitana y la de Iquique. La Araucanía es la menos violenta. Pero ¿por qué instalan ahí todo un contingente militar y policial que lo podrían poner en la legua o aquí donde hay co-obierno? Lo instalaron un harto tiempo, más de 20 años en la legua y la intervención. La intervención, claro. Bueno, ahí tienen cientos de especialistas que podrían poner ahí, pero ¿por qué no lo hacen? Porque si ustedes se dan cuenta en el asesinato del joven en la Araucanía, el último que le disparó Carabinero, eso fue en donde Carabinero estaba protegiendo un fondo de la forestal Mininco. Entonces la policía que se instala allá no es que va a proteger a los débiles, las personas que están en la ciudad, que entran a robar donde hay delincuencia, no, están instalados para proteger los fondos de estos sectores económicos que son los dueños de Copey, los dueños de Corpesca, o sea... Y no protegen a los trabajadores de esos fondos porque en ese enfrentamiento un trabajador, don Severino, terminó gravemente herido también. Bueno, él terminó herido y han muerto, el otro día también murió una persona de la policía de investigación en Temucuipue, pero ¿por qué no se ha dicho quién fue, le disparó, cuál es el calibre, de dónde sale el arma? Es que eso falta, la transparencia. Exactamente. Bueno, eso es porque hay interés ahí y la policía en vez de proteger a los débiles. Yo me pregunto hoy día, ¿qué persona ciudadana chilena dejaría a su hijo en protección de carabineros? Es porque ya no hay fe pública con todas estas situaciones que ocurren. Es un problema grave producto de estas cosas. Usted es bien crítico con los partidos y cómo se financia la política en nuestro país, pero usted tuvo la democracia cristiana en el partido izquierda cristiana y también fue candidato independiente por el Partido Humanista. ¿Qué pasó con los partidos políticos? ¿Lo desilusionaron? ¿Por qué ahora va como independiente? Yo soy... Claro, yo fui militante cuando era joven. Todavía soy joven, pero en ese tiempo era mucho joven. Más joven. Y después la izquierda ciudadana. Pero fundamentalmente la segunda vez porque ahí tengo amigos que son intelectuales como Bosco Parra, gente de un nivel de pensar el país. Bueno, y ahí descubrí y me di cuenta y comprobé que los partidos políticos son instrumentos de poder para hacer leyes, para beneficiar a pequeños grupos en contra de la mayoría. Que se habla del pobre, que se habla del pueblo, que se habla del mapuche, pero resulta que los que toman decisiones son ellos, personas que no son pobres, que no son mapuches. Entonces, se transforma la pobreza y la demanda mapuche se transforma en un capital electoral para esos grupos. Pero cuando tú pides participación te dicen, ya, pero ahí no más. Usted sirva que tenemos nuestro propio... ¿Pero usted se sintió discriminado en este paso por los partidos? Completamente. Yo fui completamente discriminado. No me tomaron en cuenta. Los grupos que están ahí son muy elitistas y no quieren que la gente, el pueblo participe. Es por eso que ahora cuando se hizo el proceso constituyente, el 70% de los cargos que se ganaron es de independiente. El 70%. Diego, pero cuando tú nos dices esta descripción de los partidos políticos de que son grupos de poder, que de alguna manera se disfrazan con el discurso de la gente, de los más desposeídos, pero que a la hora de los que hubo no entregan cuotas de poder, no entregan realmente el poder a quienes pueden llevarlo a los territorios. ¿Es una definición que tú haces de todos los partidos políticos? ¿Estás dado cuenta de que todos los partidos políticos operan más o menos igual, de lo mismo el color o el lado? En Chile operan igual todos porque el sistema político democrático, incluso en el economic, sobre las democracias más perfectas, Chile está dentro de las más imperfectas justamente porque la partidocracia ha cooptado la democracia, es decir, sacó la democracia del pueblo. Por ejemplo, no hay plebiscitos para las cosas. Por ejemplo, no hay una ley que revoque los cargos cuando un diputado lo hace mal y se vende al grupo. No se puede revocar el cargo. Tampoco existe hoy día iniciativa de ley en donde las organizaciones sociales pueden presentar un proyecto. Bueno, entonces está cooptado por los partidos. Te lo pregunto porque en un eventual gobierno ¿con quién gobernaría? Porque hoy día los partidos son unas estructuras que de alguna manera son... Y reestructura la pregunta. ¿Son necesarias? No sé. ¿Se puede hacer un gobierno 100% independiente? Yo creo que los partidos políticos son necesarios pero tienen que ser reformulados. Tienen que ser instrumentos ciudadanos no instrumentos de poder estatal para grupos económicos. Eso tiene que ser reformado porque son necesarios. Pero también tiene que haber la posibilidad que los independientes participen en las elecciones como ocurrió en el proceso constituyente donde se pueden hacer listas de independientes y pueden competir. Mira, un solo ejemplo, Eduardo. El Senado, el Congreso acaba de rechazar la ley que permitía que los independientes fueran candidatos a diputados o a senadores o a cores. A continuación, a las 6 en punto con nuestros compañeros de la redacción. Seguimos con Diego Ancalado aquí en La Chile. Diego, te interrumpimos para ir a la redacción y tú nos estabas explicando de alguna manera cómo se podía instalar una especie de gobierno independiente aprovechando quizá algunas cosas de los partidos me imagino pero no necesariamente supeditados a estos. Sí, yo te estaba explicando por qué no se aprobó la ley que permitía independientes como candidatos al Congreso y la razón es porque los partidos políticos rechazaron la ley porque pueden ser derrotados por los independientes porque el 70% de los electos de la Convención Constituyente son independientes. O sea, ¿tú crees que los diputados y las senadoras o los partidos temen que suceda lo mismo de la Convención Constitucional en la nueva elección? Exactamente, un miedo además comprueba, digamos comprobado que el Parlamento tiene menos del 5% de aprobación subana y la Convención Constituyente tiene un 50% porque la diversidad que ustedes pueden ver en la Convención es mucho menos sui generí que la del Congreso con toda la legitimidad que me merecen. Bueno, y un gobierno que cambie el país que sane las heridas de la pobreza de la desigualdad tiene que ser un gobierno donde estén los profesionales que son independientes y que nunca han tenido posibilidad. Nosotros hemos pensado en que es muy posible que los partidos políticos no tengan a los especialistas para un gobierno que refunde el país un gobierno que cambie la matriz productiva un gobierno que ponga un nuevo modelo de desarrollo que ponga primero la gente no lo tiene porque seguramente están ideologizados en ciertas ideologías de partidos políticos que además dicho sea de paso obedecen a ideologías europeas que poco tienen que ver con nuestra idiosincrasia absolutamente y en ese sentido Diego ¿a quién pondría en un potencial gabinete? Así nombres que usted diría yo creo que si llego a salir electo estas personas deberían acompañarme en esta refundación de Chile. en economía en economía yo pondría el doctor Luis Raceto que es un especialista en economía con más de 40 muy reconocido en el mundial el premio Nobel de Joseph Stiglin se basa en los estudios de Raceto por ejemplo y eso es una cuestión muy notable que son muy prioritarios yo pondría a una mujer la primera mujer ministra del interior la pondríamos nosotros tenemos varios nombres existe una doctora en tecnología Cuyín en Australia tenemos nosotros a Juan Pablo Peso él es un doctor en ciencia política de la Universidad de Loaina magíster de la Universidad de La Sorbón y él es de aquí de Concepción o sea tuvo que irse a Europa porque aquí no se le da la oportunidad esto pasa como en el fútbol los buenos jugadores tienen que entrenarse afuera entonces tenemos que poner aquí personas que tengan como primera necesidad cambiar el país no administrarlo no administrar la pobreza resolverla no administrar la desigualdad resolver la desigualdad y ahí tenemos que tener lo mejor es que ¿sabe por qué se lo pregunto Diego? porque usted recibió el respaldo de Benito Baranda de Gastón Sublet pero también del constituyente de la lista del pueblo Rodrigo Rojas ¿podría existir un acercamiento a la lista del pueblo? bueno sí mira pero para responder esto tengo que explicar el contexto muy breve efectivamente la lista del pueblo se comunicó con mi jefa de campaña con Denise Olivares le manifestó y le consultaron si es que mi nombre está disponible para que ellos lo puedan poner dentro de de los posibles candidatos de la lista del pueblo yo creo que eso se debe pero hay una sola cosa ya nosotros venimos reuniendo las firmas hace tres meses las vamos a reunir y nos vamos a inscribir nosotros nos vamos a parar y nos vamos a entrar ahora a ver quién tiene más firmas que los otros con candidatos que vienen saliendo hace dos días tres días y que es muy difícil que reúnan la firma en este poco tiempo o si es que la reúnen no podemos nosotros dejar a los miles de personas que han firmado por nosotros este es un proyecto político que tiene como primera cosa cambiar Chile y si ese es el objetivo de la lista del pueblo entonces tenemos objetivos comunes y eso nos puede llegar a unir en algún minuto hoy día usted estaría dispuesto a ser el candidato de la lista del pueblo si es que ellos comprometieran un apoyo y lograran reunir esas nueve mil firmas que faltan o sea yo soy independiente y recibo el apoyo de los independientes como Benito Baranda como usted dice que sería un gran ministro de desarrollo social entre parientes yo quiero explicar que siento que esto es un reconocimiento al trabajo que nosotros venimos haciendo o sea el hecho que la lista del pueblo se haya comunicado con usted si yo creo que ha hecho un reconocimiento yo valoro eso y se lo agradezco porque esta es una campaña que ha nacido de los obreros forestales de los presidentes de las comunidades como Francisco como allá tenemos nosotros el Peñi Pancho Huercaleo que ha nacido desde ahí del Lonco Pailahueque de Juan Mulato en Purén es gente muy humilde que ha trabajado para levantar esta candidatura y esta candidatura se debe a ellos esta es una candidatura del pueblo chileno profundo y si hoy día la lista del pueblo no ha hecho ese llamado yo se lo agradezco sentimos que es un reconocimiento y nosotros vamos vamos a cambiar Chile en la medida que la lista del pueblo y los demás independientes nos unamos para enfrentar a los grupos de poder para enfrentar a las élites políticas y económicas y cambiar Chile pero la lista del pueblo tiene candidato Cristian Cueva no lo acaban creo que acaban de hasta todo muy líquido sube baja esas cosas no son un poquito de la vieja política de lo que se critica de la política lo que pasa es que en la lista del pueblo también hay distintas visiones muy múltiples una fuerza que están haciendo y que hay muchas aristas entonces claro para uno representa Cristian Cuevas para otro quizás no entonces es una situación bien compleja por eso me parece curioso que justo hoy día lo hayan llamado usted porque puede ser como el personaje que una a toda la lista del pueblo o sea mira yo no conozco al candidato que hayan propuesto también yo desconozco las razones por las cuales la bajaron yo no me meto en las luchas internas de ellos lo único que yo puedo decir y plantear así abiertamente es que nuestro objetivo como movimiento político por el buen vivir como movimiento solidarista en la economía es cambiar Chile y si ese es el objetivo de la lista del pueblo nosotros estamos disponibles pero nosotros no venimos de ninguna escuela política de cuadro político del partido comunista ni del frente amplio no queremos nosotros dividir la lista del pueblo para dividir los votos para que después uno apoyen a Bori y otro apoyen a Proboste nosotros estamos en contra de esos grupos de poder que quieren quebrar los movimientos sociales porque hay liderazgos que ellos quieren cortar esos liderazgos hay que protegerlos y hay que proyectarlos y lo que está ocurriendo hoy día con la lista del pueblo es que grupos de poder lo han intervenido y lo han dividido ¿por qué? porque no obedecen a lógica partidaria entonces lo único que uno tiene en este caso es fe que los movimientos se rearticulen y que puedan continuar adelante si usted quiere que Diego Ancalao sea candidato presidencial y esté en la papeleta puede hacer esa realidad faltan 9000 firmas patrocinantes.cervel.cl no solo Diego Ancalao hay más personas que están ahí a las cuales usted también puede patrocinar sin perder su independencia no se confunda con aquello puede hacerlo libremente y hacer que estas personas que de pronto representan sus ideas ahí en su casa usted dice oye lo que dijo Diego Ancalao me hizo mucho sentido me gustaría que estuviera patrocínalo patrocinantes.cervel.cl gracias Diego por estar con nosotros esta tarde en el programa muchas gracias gracias esté bien